Son unas bestias ejemplares. Hemos ganado más de 15 campeonatos con nuestros caballos. Mucho trabajo, Eric. Pues sí, no hemos parado. Han venido muchos clientes nuevos. Quieren alquilar los establos por mensualidades. Es una locura. ¿Y tu hermano dónde está? Está adentro, preparando un establo. Está ocupado. Voy a buscarlo. Un momento. Perdón. Permiso, permiso. Papá, un momento. Hijo, no es el mejor momento. Si quieres, no es lo que sea que yo se lo dejo saber a él. No es bueno que mezclen el trabajo con este tipo de diversiones. ¿Desde cuándo lo están haciendo? Ay, papá. No siempre pasa. Son oportunidades que suceden. Buena a la vez. Y tenemos que aprovecharlas. ¿Por qué no tenemos tiempo ni libertad? Se has descargado, León. A ver, pero es verdad. Todo el tiempo trabajando, trabajando y no podemos ir al pueblo para nada. A mí no me parece justo tanto control desmedido, la verdad. Pues si así limitadas como están, hacen lo que hacen. Yo no quiero ni pensar lo que harían con toda la libertad que tenían antes. ¿De dónde sacaron a esa mujer? Ay, no la sacamos de ningún lugar, papá. Ella es una clienta que viene por su propio gusto. Excelente clienta, además. Bueno, pues si tanto quieren salir, esta noche se van a dar gusto. El alcalde ha invitado a toda la familia a la fiesta anual de la alcaldía. Así que se me visten bien chuscos. No puede faltar. ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda. Una fiera inquieta que me da mil vueltas y les sé temblar, pero les sé sentir mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!